La triste y muy lamentable noticia de la partida de Javier Ortiz sigue provocando todo tipo de reacciones al enmedio artístico, y más ahora que se dio a conocer un audio en el cual el ex Garibaldi se quejaba de su expareja Carisa de León. Esto también provocó que Julián Gil saliera a dar su opinión. Actualmente hemos visto como Julián Gil durante mucho tiempo ha mantenido un conflicto legal con su expareja. Marjorie de Sousa por la manutención de su pequeño hijo Matías. Julián Gil ha convivido muy pocas veces con su pequeño, y fue a través de un comentario de su cuenta de Instagram que Julián Gil mandó una tremenda indirecta, una frase la cual muchos llegamos a pensar puede estar totalmente dirigida hacia la venezolana. Lo que Julián Gil escribió fue lo siguiente, Borrando a papá. Ojalá todas las madres pudieran entender el daño que hacen al separar un hijo de su figura paterna. Ojalá la justicia condenara más, lo que viene siendo un síndrome mundial, que cada día crece más. La alienación parental, papá, también puede dar amor. Y es que en el audio de Javier Ortiz, que por cierto también escuchó su hermano Rafael Ortiz, Javier detallaba que él no podía ver a su hijo, además de realizar varios señalamientos en contra de su exesposa Carisa. Audios que dejaron totalmente impactados a la familia del cantante. Las palabras de Julián Gil dejaron sorprendidos a muchos de sus seguidores, pues algunos usuarios no dudaron en externar todo su apoyo. Y algunos comentarios de los internautas dicen lo siguiente, Que ironía la vida, la señora no dejaba ver a su hijo a su padre, por el aislamiento, y ahora sí lo deja ver, ahora que el padre ya no está con vida. Ella ahora lo deja ver estando en una caja, rodeado de muchas personas que sí lo pueden contagiar. Es obvio que la madre del hijo de Javier, tuvo mucho que ver con la decisión que él tomó. Durante varias veces hemos visto que a través de redes sociales ha sido el propio Julián Gil, quien nos ha platicado los detalles acerca del conflicto que tiene con Marjorie de Sousa. Y es que lamentablemente una de las teorías que más ha tomado fuerza en el caso de Javier, es que el cantante y actor tomó esta triste decisión, precisamente porque Carisa lo había alejado de su hijo. Además de que Javier estaba pasando por una muy grande tristeza, sumándole los problemas económicos que tenía debido al aislamiento. Y es que tan solo a principios de este año 2020, Marjorie de Sousa pidió la patria potestad absoluta del niño. Y a través de un video, Julián Gil nos mostró que él estaba realmente enojado, ya que además de asegurar que él, ni siquiera teniendo la patria potestad actualmente, podía ver a su hijo, ¿de qué servía que Marjorie se la pidiera completa? Que se la quitara totalmente. Lamentablemente Julián Gil en los últimos días también ha sido muy criticado, ya que de un momento a otro, él nos presentó que tenía una pareja. Y varios internautas han asegurado que ahora esta es su única prioridad, y que de hecho ya ni siquiera publica algo respecto a su hijo. Mientras tanto, otras personas aseguran que Julián Gil lo tiene totalmente merecido, que es su momento de ser feliz, y que ahora sí, más que nunca, está disfrutando de una pareja, que sí vale la pena. Hasta este momento Marjorie de Sousa no ha reaccionado para nada a la indirecta que le mandó Julián Gil. ¿Tú crees que lo haga? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que haya sido buena idea que Julián Gil reaccionara al audio de Javier Ortiz, suponiendo que sus historias son muy parecidas? ¿Crees que ahora Julián Gil nos explique un poco más de cómo sigue su caso con Marjorie de Sousa? ¿Crees que la actriz venezolana reacciona a la indirecta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. No te olvides de seguirnos también en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días. Y para que no te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que estés pasando un preciosísimo día. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.